Bueno, y en este... estamos hablando de Sandro. Vení, Sandro. En el 89, llegaba Sandro. Y su éxito, su éxito fue... Este tema que se llama... Se llama... ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Ni le irán tanto, aunque sea un poquito. Y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será, por qué será ¿Por qué será que los sabores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos quedemos vivos ¿Por qué será, por qué será y es la verdad que uno toca el cielo como si está pecado y no nos importa si tenemos dueño si tenemos dueño Cualquier escondite Es un castillo a la hora de amarse Estos sabores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los sabores prohibidos que los sabores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan ¿Por qué será, por qué hay que aguantar que el silencio le herida disimular frente a la gente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos quedemos vivos ¿Por qué será, por qué será y es la verdad que uno toca el cielo no nos está pecado y no nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? ¡Hey! ¿A dónde va la noche? ¡A dónde! ¡Otro de los éxitos de Sandro! ¡Trula! Amaneció en nuestra cama dormido el amor como con mis entrenos y yo y el sol tu mezclando no se nos metió con la ventana de la habitación Desperté y tú estabas dormida a mi lado nos habíamos amado tanto que la noche se nos fue volando otra vez una noche no fue suficiente no tuvimos el tiempo preciso para amar para hacernos en hondo en la noche y saciar esta loca pasión y saciar esta loca pasión no será que la noche te cena conmigo y se marcha tan rápidamente y otra vez te separa de ti ¿Dónde va la noche? ¿Dónde va la noche cuando estamos juntos? ¿Dónde llevas tus alas que nos dejan estudos? ¿Dónde llevas tus alas a llegar la mañana? ¿Dónde se nos acaba y nos deja las ganas? es que para nosotros toda noche no hay ganas ¡Vamos! 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 Otra vez una noche no fue suficiente no tuvimos el tiempo preciso para amar para hacernos en hondo en la noche y saciar esta loca pasión no será que la noche te cena conmigo Y se marcha tan rápidamente y otra vez te separa de mí ¿Dónde va la noche cuando estamos juntos? ¿Dónde llevan sus alas que nos deja desnudos? Y nos faltan caricias que no alcanzan los besos Porque una sola noche es muy poco tiempo ¿Dónde va la noche cuando estamos juntos? ¿Dónde llevan sus alas a llegar la mañana? Porque se nos acaba y nos deja las ganas Es que para nosotros una noche no alcanzas ¿Dónde va? ¿Dónde va la noche? ¡Chau, chau, chau, chau!